Saludos, bienvenidos a mi canal de YouTube, a todas mis suscriptoras, saludos, feliz Día de las Madres. ¿Cómo andamos el día de hoy? Hermosísima noche por aquí, en el estado de Washington, aquí su servidora Viviana. Este, ¿qué les puedo decir? El Día de las Madres es algo muy especial, es algo hermoso, único. Una madre es una palabra hermosa, porque una madre puede cargar a un bebé por nueve meses. Las mujeres aguantamos un chingo de cosas. Este, aguantamos cólicos, embarazos, engaños, doméstica, violencia, este, ¿qué más? Es depresión, muchas cosas pasamos la mujer, pero sin embargo, seguimos de pie, somos muy fuertes de lo que pensamos. El cuerpo y la mente de la mujer no tiene límites. Este, para mí es un honor ser una mujer y ser madre es un privilegio para mí. Quiero decirles unas poquitas palabras que se están saliendo de mi corazón, porque a su servidora le gusta hablar con el corazón en la mano. Ser madre es algo muy hermoso, a veces se llora, a veces se sufre. Este, muchas estamos solteras y nos la rifamos solas por nuestros hijos. Miramos a nuestros hijos y es el motor de una mujer. A veces la mujer se quiere rendir, solo mira a tus hijos y ahí va a estar tu motor, tu pila de todos los días. Eso no tiene precio, el amor de un hijo, de una hija, es único, más que un hombre, es algo sincero y puro. Este, que nunca lo vas a encontrar en ningún hombre. ¿Qué más les puedo decir de una madre? La madre se desvela, tiene solución para todo, todo el tiempo está allí, en las buenas y en las malas. Aunque a veces los hijos no entienden, pero hay que apreciar a la madre. La madre es única, es este, un amor sincero, que no, no espera nada a cambio. A veces esperamos mucho de los hijos, pero muchos hijos no, no pueden respetarlos. Simplemente el, el, el día de las madres es todos los días, no lo más el 10 de mayo. Todos los días los despertamos y, y luchamos por nuestros hijos. Este, es algo muy hermoso que la mujer puede hacer todos los días, 24 por 7, no hay descanso. Es algo y un honor ser madre. Y pues, ¿qué les puedo decir? Chingoncísimo día, pásesela bien, hoy y siempre bendiciones para ustedes y su familia. No se preocupen, si son madres solteras, tus frutos te darán resultados cuando el día de mañana tus hijos crezcan. Y vean que fueron criadas por una mera reina, una mujer hecha y derecha, con más huevos que muchos. Entonces, este, siéntete orgullosa de ser una madre. Se les quiere, y disculpen, está oscuro por aquí, pero pues, el video aquí está.